buenos días un saludo para ti hoy es primero de julio el evangelio de este día está tomado de san mateo capítulo 9 del 1 al 8 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo jesús subió a la barca atravesó el lago y regresó a su ciudad entonces le presentaron un paralítico tendido en una cama al ver la fe de esos hombres jesús dijo al paralítico ten confianza hijo tus pecados te son perdonados algunos escribas pensaron este hombre blasfema jesús leyendo sus pensamientos les dijo porque piensan mal que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate y camina para que ustedes sepan que el hijo del hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados dijo al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa él se levantó y se fue a su casa al ver esto la multitud quedó atemorizada y glorificaba a dios por haber dado semejante poder a los hombres palabra del señor gloria a ti señor jesús bien creo que es hermoso sentirnos hoy presentes junto al señor sentirnos también nosotros con alguna necesidad particular como la de este hombre del evangelio y quizás implorando un milagro pero el milagro como tal se orienta y tiene un sentido muy distinto es un signo si uno se pone a pensar jesús no sanó a todos los enfermos no purificó a todos los leprosos no devolvió la vista a todos los ciegos de su época hay algunas narraciones algunos signos y milagros jesús no curó a todo el mundo y como pasa en el evangelio de hoy lo que primero jesús hace y aquí hay que ponerle el énfasis a todo esto es el perdón de los pecados y porque no le creen hace que el paralítico camine si uno tuviese que responder la pregunta de jesús la respuesta es clara es más fácil hacer caminar a un paralítico que perdonar los pecados claro que sí pero nos cuesta verlo y creerlo nos cuesta aceptarlo nos cuesta vivirlo y es por eso que muchas veces cuando rezamos nos olvidamos de esto y queremos el milagro nos fascina el signo es como si quisiéramos luces de colores que deslumbren vamos a rezarle a los milagros de Dios y corremos el riesgo de olvidarnos del Dios de los milagros y muchas veces también olvidamos que el milagro más grande que jesús hace por todos nosotros es perdonar nuestros pecados limpiarnos purificarnos sanarnos hay más milagro en esto que en un enfermo que se cure porque es más grande la salvación que cualquier otra enfermedad y no hay que olvidar eso lo más grande que jesús hace por nosotros es salvarnos del pecado ahí está la cruz ahí está la pascua ahí está el sentido de todo si Dios quiere concedernos salud gloria a Dios pero no nos olvidemos que la destrucción del pecado la oscuridad el dolor la muerte por la pasión la muerte del Señor y la resurrección del Señor es más grande que cualquier otra cosa sobre la faz de la tierra Él nos reconcilia Él nos salva sin Él no podemos nada María auxilio de los cristianos ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre que tengas un bonito día un abrazo fuerte casi que si olvida